¡Vamos a quemar calorías! ¡A la bestia! ¡Vamos a quemar calorías! Sin material de ningún tipo, con tu propio peso corporal. Pero no voy simplemente a mostrarte los ejercicios, sino que vamos a combinarlos de tal manera que haremos un entrenamiento HIIT dinámico, perfectamente balanceado y tremendamente efectivo para quemar calorías y también para tonificar tus músculos. ¿Que cuál es el reto? Van a ser 12 ejercicios perfectamente seleccionados y que realizados en un orden concreto vamos a lograr alternar picos de intensidad alta en los que el ritmo cardíaco se va a poner en la zona de quemacalorías, como otros de intensidad moderada en donde vamos a priorizar la fuerza. Los beneficios son breves, eficaces y sencillos de realizar. Van a acelerar tu metabolismo, quemando calorías horas después de terminar. Contraindicaciones. Lo siento, pero no todo va a ser perfecto. Tendremos subidas máximas de pulsaciones con ejercicios muy explosivos, por los que solamente está indicado para personas que gocen de muy buen estado físico. Pero tranquilos, os daré opciones. Buscamos el máximo número de repeticiones posibles por ejercicio durante los 30 segundos y se corre el riesgo de no cuidar la técnica en su ejecución y, por lo tanto, las probabilidades de lesión pueden aumentar. Al incluir varios ejercicios con saltos, es posible que algunos de ellos no puedas hacerlos. No te preocupes. Al final de la rutina te daré otras alternativas. Esta sesión son un complemento ideal para mejorar fuerza y resistencia en otros deportes, como la carrera, pero no debes de realizarlo más de tres veces por semana. Estos son los ejercicios. Jumping jack. Flexiones clásicas. Escalador normal. Sentadilla clásica. Sello de gato. Flexiones en dos aperturas. Escalador apertura cierre. Sentadilla con salto. Skipping. Flexión negativa cuatro segundos. Escalador frontal plegando rodillas. Saltos plegando rodillas. ¿Todos preparados? Pues vamos a por ello. Perdón. ¡Sello de gato! ¡Sello de gato! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otro ejercicio complicado son los saltos con las rodillas plegadas. Si no puedes hacerlo, sustituye este ejercicio por unas sentadillas con las piernas cerradas, como te muestro ahora. Recuerda que puedes adaptarlo a tu estado de forma. Por ejemplo, tómate más descanso entre cada ejercicio o las flexiones hazlas con las rodillas en el suelo. Bueno, probablemente veas esto pues como una locura. Pero aquí está la gran pregunta. Y esto es porque toma demasiado trabajo, demasiado esfuerzo y demasiado tiempo. La buena noticia es que hay un camino que te va a ayudar a transformar cada gota de sudor en un resultado concreto. Una forma de hacerlo que te va a hacer disfrutar como nunca de este proceso de superación física y mental. Se llama el método fitness al final. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. Nos vemos muy pronto.